Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hablar de, vamos a ver cómo hacer un fine tuning de un modelo Lama 2 de 7 billones de parámetros usando Coolora en un Collab Pro con una A100 y vamos a usar para personalizar, para hacer el fine tuning del modelo un dataset especializado en Chain of Throat. Esto es un ejercicio que ya he hecho anteriormente usando un Mistral 7B y el objetivo que tengo es comprobar los resultados de los dos modelos. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, el Chain of Throat es una técnica de Prone Engineering que está diseñada para hacer fine tuning o para ayudar a los modelos a que hagan o que contesten correctamente a tareas de razonamiento, no solo de razonamiento matemático sino a simple razonamiento aritmético, lógico, cualquier tipo de razonamiento tú le das un, la idea es como veis aquí en la foto, que está extraída del paper aquí os lo pongo también abajo, el paper que os habla de cómo se hace esta técnica de Prone Engineering pues en definitiva lo que le haces es darle un ejemplo en el cual explicas el razonamiento y luego le haces una respuesta, le haces una pregunta. Esto, acorde a los creadores del paper, del research paper, mejora el 0 soft prompting y el fuse of prompting, no por mucho, pero bueno, lo mejora. Entonces, os doy una serie de links, estos están igual en el notebook que os puse del que hice con el Mistral 7B y bueno, en definitiva son links que os van a ayudar a entender lo que es el Cheno Through y alguna serie también de papers que están hablando de las limitaciones en pocas palabras que hay también en este tema, sobre todo cuando estás trabajando con modelos de este tamaño. Los modelos grandes tienen la capacidad de, al final, debido a la complejidad que pueden crear con los millones de parámetros que tienen, estos, aunque el número pareja grande es 7 billones, pues son modelos pequeños en comparación con lo que pudiera ser GPT-4, que como bien sabéis tiene 1,13 trillones de parámetros, o Gemini, que bueno, hay gente que todavía no está confirmado pero que pudieran dar por los 1,8 trillones de parámetros. Estos dos documentos están bastante bien y bueno, os van a poner un poco, os van a dar un poco una versión realista de hasta dónde se puede llegar ahora mismo, no estoy diciendo que en el futuro con otras técnicas más avanzadas, ya sabéis que hay muchísimo research en este tema ahora mismo, tanto en la parte de Prone Engineering como en la parte de Performance, de cómo mejorar el performance de los modelos con diferentes técnicas. He subido unos cuantos vídeos de lo que hay ahora mismo en el mercado, tanto como poder, mediante la cuantización, que es una de las técnicas que vamos a usar ahora, el poder entrenar modelos en hardware más barato, lo que va a hacer que podamos, como se dice, reducir los tiempos de entrenamiento de los modelos, que se gaste menos dinero, porque esto es uno de los grandes problemas de hacer fine tuning o de entrenar modelos desde cero, estos grandes modelos, y luego otras técnicas que están mejorando pues la atención o cómo organizan la atención de las cabezas de atención en los Transformers. Está todo subido en el canal, y bueno, lo dicho, este es un ejercicio que ya es la repetición de otra, aquí hay otro, os pongo un link también a un ejercicio similar que ha hecho otra persona, también con un Lama 2, y bueno, aquí os enseño también el, ¿cómo se dice? El dataset, el dataset está creado para, se ha creado para hacer un, también para un research paper, y se ha creado un dataset que es parte de otros datasets, es, toma las tareas, los ejemplos que le valen de todos estos datasets que veis aquí abajo, en estas burbujas, ¿no? Y bueno, como os dice, es un dataset que tiene 1,84 millones de ejemplos, organizados en 1060 diferentes tareas. Si os echáis un vistazo, que os lo he puesto ahí también en el link, hay tareas de todo tipo, se os explica la propia página, la tarjeta de información que tiene en HuggingFace, os explica cómo está hecho el dataset, y bueno, tiene tres campos, bueno, cuatro campos, pero principalmente vamos a usar tres que son estos, source target and rational, y con estos crearemos un prompt y entrenaremos el modelo que esté a diferencia del, del, del del Mistral 7b, que estaba ya instruido en múltiples tareas, era la versión Instruct versión 2, Mistral 7b Instruct versión 2, ya estaba, ya era un modelo al que se le había hecho un fine tuning sobre múltiples tareas y luego lo personalicé para hacer Chain of Through, con este dataset. El Lama 2 que vamos a utilizar es un Foundation Model, es un Foundation Model y al cual le vamos a aplicar los mismos parámetros exactamente, el mismo tamaño de batch, la misma cuantización, todo exactamente igual que al Mistral, y vamos a ver cuál es el resultado. Bien, lo dicho, el dataset es este, y nada, ¿cómo que vamos a hacer? Lo dicho, estamos en un Colab Pro con una 100, y porque en una T4 esto no cabe, cargamos, o sea, instalamos las librerías que necesitamos, este notebook lo tenéis ya en el, en el, en el repositorio, y luego os pondré un link en el vídeo. Importamos las, las librerías que necesitamos, el locale del notebook, los, los tags para el proyecto de weight and biases, aquí hacemos login, cuda, la configuración de, de, culora, bits and bytes config, eh, con nf4, aquí os explica en este paper que es el nf4, es un tipo, es un, un, un tipo de dato de 4 bits, que, que, que está, está, se ha lanzado hace, no, recientemente, pues echarle un vistazo como está funcionando, solo funciona en principio, de momento, por lo que dice el papel en tareas de NLP, no funciona con vídeo, supongo que es por la normalización de, eh, que utiliza para, para crear el tipo de datos, y aquí cargamos el modelo, aquí cargamos el tokenizer, aquí cargamos el dataset, como veis el dataset tiene 1,8 millones, aquí hacemos un tipo de, 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 solo un tipo de control, unos controles, que, para ver, para verificar que todas las, las tareas que tenemos son del tipo COT, aquí nos estamos creando el prompt, como veis, eh, es un poco diferente al que usé para el mistral, eh, pero solo en, en el tema de como defino, donde están las instrucciones, es, está adaptado para el amados, en todo caso, como veis aquí tomo un, un ejemplo del dataset, eh, entonces aquí, está, veis como está formado el dataset, aquí hay una instrucción, que le está dando directamente las, eh, una serie de premisas y prótesis, las opciones, y aquí la respuesta. Con esto vamos a entrenar el dataset, o sea, perdón, el, el, el Lama 2, hacemos un mapping, quitamos lo que no nos interesa el dataset, y hacemos un print del, del, del campo text, o de la, de la columna text, que es la que contiene la instrucción. La configuración del modelo, aquí estamos haciendo, el, la longitud de la, de la, de la ventana de contexto, la estamos obteniendo, 4.096, aquí estamos comprobando que, aquí vamos a tokenizar el, el, el campo texto, lo convertimos en input underscore ids, que es la, el campo que espera el trainer, una sheet, aquí miramos las cabezas a las que hemos aplicado la cuantización, como sabéis la cuantización, eh, no se aplica a todo, a todo el modelo, solo se aplica, o se, se podría aplicar a todo el modelo, pero no es, no es rentable hacerlo, ¿no? Entonces, eh, se aplica, o a todas las, las cabezas de atención, a las cuales hemos hecho, aquí, como veis, estoy buscando con esta función, eh, donde, donde he transformado, eh, la cabeza, eh, en una línea, 4 bits, y esas son, pues como veis, las cabezas de atención del, del Lama 2, que coinciden con las de Mistral, lo que pasa que están en diferente orden. He hecho un ejercicio también con el, con otro modelo de, de, de Lama, que se llama CODE Lama, que está especializado en código, también le podéis echar un vistazo, cuando, eh, luego, cuando, cuando, cuando terminemos el ejercicio. Aquí, otro, otro de los temas que está en discusión, cómo aplicar correctamente QLORA, porque, bueno, QLORA, cuando se diseñó, se diseñó para un específico, para un modelo específico, pero claro, hay muchas dudas y hay mucha discusión en cómo aplicar correctamente, eh, tanto Rank como el LORA Alpha, ¿no? Eh, al final, yo, lo que he sacado, aquí hay una buena, buenísima explicación de cómo, de cómo, eh, de lo que significan los dos parámetros, y, y también hay mucha discusión en cómo, a qué, a cuántas cabezas, eh, de atención le, lo aplicamos y le aplicamos a todas o solo a un conjunto. Esto, bueno, al final, yo la, eh, la deducción que he hecho, y bueno, para seguir lo que hicimos con el Mistral 2 es dejarlo igual, tanto Rank como LORA Alpha, lo dejamos en 16, y así no cambiamos nada también de, de lo que hicimos con el modelo anterior. Eh, aquí lo que he visto yo en otros, en otros experimentos es que Rank, eh, lo, lo, en LAMA 2 lo, lo, eh, lo inicializan a 64 y LORA Alpha 16. Esto os lo dejo a vosotros, si queréis hacer el experimento, ya me diréis cómo sale. Eh, aquí, aquí construimos el modelo cuantizado, calculamos el número de parámetros, como veis es 0,47 por ciento de los parámetros son trainables, eh, son entrenables. Aquí construimos el trainer, es el mismo trainer que usé, como os digo, en el, en el otro ejercicio, el modelo, aquí he hecho el entrenamiento ya, y ahora vamos a hacer un push a Hugging Face, y aquí nos da nuestra copia, lo tengo en privado, esto si queréis, eh, haceros, que queréis guardar el modelo en en Hugging Face, y hacerlo público para, para otros, y Sat to You. Aquí me lo salgo a local, y lo subiré a, perdón, y lo subiré a, veis aquí el modelo tiene unos 6 gigabits, si no me equivoco, no, 67, casi 6 gigabits, eh, lo subimos a, a Weight and Bias, no, 64 megabits, perdón, estoy, 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 de trabajar los domingos por la mañana, no, no está, bien, aquí, cargamos, no he podido cargar el modelo original, quería hacer también una comparación del Lama 2, sin Fine Tuning y del Lama, y con Fine Tuning los dos no me caben en la 100, con lo cual, eh, no la he hecho aquí, esa parte, la he tenido que, aquí me bajo el modelo que acabo de subir de, de, de Weight and Bias, hasta, esto es cierto, un segundo, que vamos a corregir esto, si no me equivoco, bueno, ya lo corregiré luego, aquí lo que nos está diciendo que, nos está dando un warning, aquí tenía, no tenía que haber utilizado esto, un segundo, un segundo, lo voy a corregir y seguimos, bueno, ya lo he solucionado, solo habría que, que colocar esta, este parámetro aquí, y para que cogiera la, la configuración, la, la, la configuración para la cuantización, y lo cargamos, bueno, y hacemos un print, el Memory Footprint, que en total, pues son, si no me equivoco, aquí son, como unos, 3 gigabits, aquí sí que son 3 gigabits, eh, que es el, el modelo original, con, las matrices, Culora, esto, supongo que sabéis como, como, el modelo cuantizado, al final, luego para hacer inferencia, tienes que tomar el modelo original, y cargarle las matrices de, los, las matrices que has entrenado, y con, con la, con la suma de los dos, es como se hace la inferencia, ahora vais a ver, eh, aquí preparo los mismos, exactamente los mismos, ejemplos que preparé para el Mistral 7-9, y bueno, los resultados son un poco, decepcionantes, y ahora os daré mi, el, como os digo, la, la impresión, de, de por qué esto está pasando, ¿no? Aquí, si no me equivoco, lo podemos mandar al device, porque están, están, dos, sitios diferentes, pero en principio, eh, el modelo Lama 2, como es un modelo que ha sido entrenado, con, para, cualquier tipo de tarea, eh, ni siquiera está, entonces está, veis, está, en la parte de razonamiento, es bastante débil, incluso después del entrenamiento, como sabéis, también, el, el, el fine tuning con culora, no está tocando los, eh, no está tocando en esencia, los, los pesos originales, que, que tiene Lama 2, sino que estamos, entrenando una serie de matrices, que son las que, las que están, digamos, estamos adquiriendo el conocimiento de este, de este dataset, ¿no? Y bueno, una vez que se, después del entrenamiento, esos pesos que hemos calculado durante el entrenamiento de culora, el culora training, se suman, o sea, a los pesos, eh, originales, pero como veis, del modelo 7, 7, 2, eh, del modelo Lama 2, 7b, original, sin, en entrenamiento específico, como tenía el Mistral 7b, pues, queda todavía bastante lejos de, incluso para una tarea tan sencilla, como es esta, que es, de esta lista, decirme cuál es la suma de todos los números, pues bueno, aquí yo no sé de dónde saca, 2.647, en principio podríamos pasarle temperatura igual a cero, quizás eso, pero bueno, eso no lo hice con el, con el Mistral, y el Mistral dio bastante mejor resultado, podéis hacer la comparación, los notebooks, los, los tenéis disponibles en el repositorio, perdón, aquí hacemos otra, otra prueba, también hecha, bueno, bastante sencilla, voy al mercado, compro 10 manzanas, le doy dos al vecino, otro al, al reparador de, que viene a casa, al, al manitas, eh, luego compro 5 más, y, y me como una, total tienen que ser 10, bueno, aquí este, saca 7, tampoco la hace bien, esta de 67 años, pues tampoco la hace bien esto, cuando era, cuando yo tenía 6 años, mi, mi hermana tenía la mitad que yo, ahora tengo 70, ¿cuál era la de mi hermana? 13, bueno, también mal, eh, aquí, en el, en esta, eh, tengo un coche de 20, cuando tenía un coche, 20 años atrás, y ahora, y a ese, a ese tiempo tenía 37 años, ¿cuánto queda, ahora? 57, esta la ha hecho bien, y, si nos vemos aquí, esto, este no lo sacó ni, no lo saca ni el GPT-4, cuando es una tarea bastante sencilla, bueno, los que, yo no soy un, un economista, ni tengo, pero vamos, esto lo aprendí en la, en la escuela, eh, que era una depreciación de, ¿cómo funcionaba la depreciación? Es una depreciación, eh, por porcentaje, lo que llama The Clean In Balance Method, y bueno, hace, lo que le está preguntando, tengo un coche hace 20 años, hay un, 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 una depreciación anual, de count rate, de un 5%, y le, le preguntas, cuál es el, el precio del coche, ahora mismo, ¿no? Bueno, aquí el, el modelo se pierde, dice que son 5.000, esta es una sencilla, regla de, de tres, pero bueno, lo ha intentado, luego le ponemos, la, la frase mágica, esto, si habéis leído el paper, de los, el LM son, cero reasoners, eh, y con esta frase, pues, como se dice, diriges al modelo, a que haga un desglose de los pasos, para, para hacer un cálculo, eh, como veis aquí, esto tampoco ha funcionado, nos da 95.000, aquí os pongo la tabla, esto, de cómo se calcula la depreciación, y bueno, el resultado tenía que ser 35.849, si nos vamos a, a los, a los ejemplos que nos dio Mistral, vamos a ver, que, en la parte de depreciación, tampoco, también falló, nos daba otra cosa, incluso con el, este, el Ex-Zinc, step-by-step, eh, sin él, eh, la parte, esta de 57 años, también la sacó, o sea, sin él, falló las dos, eh, perdón, en la anterior, con la de, la depreciación del coche, la falló con, con la frase mágica, y sin la frase mágica, la de, eh, los 57 años, la sacó bien, vale, eh, esta, la sacó también correctamente, 67 años, vale, la de, la edad de la hermana, eh, la de las manzanas, también la respondió bien, y la de, la de la lista, la sacó bien, también, ¿qué podemos sacar, de todo esto? Pues efectivamente, que la, el fine tuning, de un modelo, eh, es, eh, bastante importante, eh, y, como os decía, en el, en el ejercicio, que hice con el Mistral 7B, esta vez, estaba utilizando, eh, a ver si os lo enseño, esta, este de aquí, este modelo, ya lleva un fine tuning, con una serie de tareas, entonces, tiene un camino hecho, que, no tiene hecho el Lama 2, en este caso, ¿qué significa eso? como, como bien sabéis, estamos haciendo luego, un fine tuning, usando Coolora, con lo cual, los pesos originales, no los tocamos, en todo, en todo caso, este modelo, tiene una ventaja, adicional, sobre lo que, sobre el modelo, que he utilizado, para hacer, el, el experimento, que yo he hecho, he intentado hacer esto, también, con el, con el, Lama, Code Lama, Code Lama, se llama, sí, Code Lama 7B, y los resultados, han sido los mismos, ¿por qué he hecho esto? pues, porque, se supone, que, que, un modelo, este modelo, el Code Lama, está entrenado, para entender código, y, y se supone, que, bueno, ciertas capacidades, de razonamiento, tiene, superiores, a lo que es, el modelo base, ¿no? Pero bueno, los resultados, tampoco han sido, demasiado, demasiado buenos. Muy bien, pues eso es todo, espero que os haya gustado, ¿eh? El tema, sigue abierto, seguiré haciendo pruebas, las pruebas, que vaya haciendo, las iré subiendo, al, al repositorio, y seguiré grabando vídeos, al respecto. Espero que os haya gustado, y como os digo siempre, si os ha gustado, pues ya sabéis, darle un like, un like al vídeo, y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, un saludo, hasta pronto.